¿Qué tal mis amigos? ¿Qué tal mis amigas? Aquí está de nuevo su amigo Gio de la Rosa. Venimos con un video pues espectacular como siempre. Hoy vamos a preparar un compost en un balde. Yo sé que la mayoría de los que hoy me están viendo no tienen un lugar grande y si lo tiene pues qué bueno. Pero para los que no tienen y de repente tienen un patio pequeño, un lugar pequeño, para ustedes va este video también. Y para todos porque la misma forma en un balde pues de la misma manera se puede hacer en un espacio mucho más grande. ¿Qué va a necesitar usted para hacer su composta? Si no tiene espacio va a ocupar un balde porque hoy lo vamos a hacer en un balde pensando en usted que no tiene espacio. Entonces hoy vamos a ocupar un balde para hacer esa composta. ¿Y qué va a ocupar? Todo este desecho que sale de su cocina. ¿Qué tengo yo aquí? Pues cáscaras de huevo. Hay unas cáscaras o conchas de plátano o de banano. Y todos los desechos de, mire, de la cocina, de lechuga, de tomate. Esto es lo que va a usar usted para hacer su composta. ¿Y qué más es lo que va a usar también? Pues esto que yo tengo acá. ¿Verdad? Que todo este material seco de hojas secas, de palitos secos y todo aquello que su mismo jardín va a proveer para hacer su composta. ¿Dónde voy a hacer yo mi compost? Yo la voy a hacer en este balde o en este cubo que yo tengo acá. Fíjense que le he hecho ese agujero por ahí. Mientras el compost se esté haciendo va a estar soltando líquidos. Entonces el líquido va a estar saliendo por este agujero que se le hace. ¿Verdad? Ese líquido lo vamos a reutilizar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Porque no vamos a dejar que la compost se nos seque. Le vamos a estar echando un poquito de agua siempre para que esté húmeda. ¿Y qué más? Pues que el líquido que vaya saliendo por este agujero le vamos a poner el contenedorcito abajo para estar recobriendo ese líquido. Cada vez que ese líquido, que esa panita tenga algo, entonces se la vamos a regresar al compost y de esa manera pues no vamos a estar desperdiciando ningún tipo de nutriente. Ese agua que está saliendo acá no me lo usen para otra cosa. ¿Verdad? Solamente para echarlo aquí de regreso. Así que vamos a comenzar. Bueno, comenzamos. ¿Qué vamos a poner en primer lugar aquí en nuestro balde? Pues agarre las hojitas secas que ha recogido usted de su jardín y póngale una bonita cantidad. Este es el material seco. Primero ponemos una capa de material seco. Esto ahorita se puede ver bastante, pero créanme que esto se hace nada al final. Esto viene a quedar en nada. Llenamos este balde hasta acá o este recipiente y esto viene a quedar así bien a quedar. Pero ese material que queda ahí es excelente para sus plantas. Entonces, vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora le vamos a poner el material verde. ¿Verdad? Que es así como este que tenemos aquí. Yo tengo uno acá que por cuestiones de video pues yo lo he estado guardando y ya se ve un poco descompuesto. Pero eso es porque yo tenía que hacer el video y guardar todo este material. Entonces, tenemos todo este material acá. Otra capa de material verde. Ahora le echamos otra capa de material seco. Son hojas secas de diferentes tipos de hojas. Esto es sumamente fácil. Lo difícil es comenzar, creo yo, a pensar que tengo que hacerlo. Porque esto es sumamente fácil. Y además, créanme que esto se disfruta cediendolo. Que es bárbaro. Les digo, este material se ve como descompuesto. Pues ese líquido es el que va a estar desprendiendo todo nuestro material verde que ponemos. Ahora le vamos a poner otra cantidad de hojas secas. ¿Sabe qué otra cosa puede poner ahí también? Los desechos del café, los desechos del té, pero sin la bolsita del té. Yo tengo acá un desecho de café que hemos estado guardando. Ya está como tierra, se ve. Pero es porque ha estado guardado. ¿Verdad? Entonces se lo agregamos también. Todo esto nos va a servir. Le ponemos otro poquito de hojas secas. ¿Saben qué es muy interesante también? ¿Qué le podemos agregar también a este nivel? Aquí le puede poner usted tierra, tierra negra. Le puede poner un poquito de tierra negra también. ¿Por qué? Porque eso le ayuda a descomponerse más y es como un activador para nuestro compost. ¿Verdad? Para que el compost se vaya haciendo mucho más rápido. Aquí tengo... Les voy a mostrar para los que siguen mi canal. Les voy a mostrar lo que tengo acá. Esta es una tierra de hojas que hicimos el video recientemente. Hace un poquito más de una semana que yo hice este video, esta tierra de hojas. Así que los invito a que busquen cómo hacer tierra de hojas porque esto es sumamente fácil también. Entonces aprovecho ahorita que estoy aquí para decirles que se suscriban al canal. Que activen la campanita, ¿verdad? Lo que me incentiva o lo que me motiva a mí a seguir haciendo estos videos es ver que usted se suscribe. Ver su suscripción. Así que ayúdeme con esa suscripción, por favor. Suscríbase. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este momento? Puede echarle tierra negra. Yo le voy a echar un poquito de esta tierra de hojas. Mire cómo está esto. Mire cómo está. Esto tiene apenas una semana y como una semana y media que yo hice este video. Mire cómo está esto. Le vamos a echar un poquito de esto también para que nos sirva. Si usted tiene tierra negra, pues echele tierra negra. De hecho, esto ya andan unos bichitos ahí caminándole por todos lados y eso es muy bueno también. Esta tierra negra, esta tierra de hojas todavía no está completamente bien. Solo tiene una semana y media. Pero vean ustedes cómo va. Vean cómo va. Y ya huele muy bien. ¿Huelan? Huele muy bien. Pero de aquí a unos dos, tres meses eso va a estar excelente. Así que le echamos esa capita. Le vamos a poner otra. Un poco más de hoja seca. Una cosa, mi gente. No me le vayan a poner huesos a esto. Pense que me quiere comer un animal aquí. No me le vayan a poner huesos. No me le vayan a poner pedazos de carne. Aunque sea asada. Nada de eso. Cosa que vaya en mantecosa. En aceite. Nada de eso. No le vayan a poner nada de eso. Esto es estrictamente orgánico. Solo material que sale de la naturaleza y regresa a la naturaleza. De estos vegetal, hojas secas. Mire que ya lo llenamos. Estas cascaritas las vamos a deshacer. Cáscaras de huevo. Esto aporta el calcio. Deshágalas bien porque esto no se deshace. Esto es lo que va. El compost se va a hacer y usted va a seguir viendo estos pedacitos de huevito. Córtelos. Yo lo estoy haciendo aquí con la mano. Pero usted lo puede machacar con algo y cheque. No hay problema. Esto es excelente. Toda la materia verde que nosotros estamos incorporando a este compost. Le va a aportar a este compost nitrógeno. Y toda la materia seca. Estas hojas que nosotros le estamos poniendo. La materia seca aporta carbono. Y la materia húmeda aporta nitrógeno. Así que todo es necesario. Bueno, vamos a poner cáscaras de plátano, de banano también. Pero una cosa importante es que entre más pequeño vaya lo que usted va a incorporar a su compost. Pues mucho mejor. Yo ya piqué aquí unas cáscaras de plátano que iban ahí. Entonces entre más pequeño vaya es mucho, mucho mejor. Aquí hay más café también que hemos recolectado todos estos días. El desecho del café. Así que todo no sirve. Incorporamos otra cantidad de materia seca ya para ir sellando. Esto tiene que estar húmedo. Siempre. Tiene que estar le echando a usted una pequeña cantidad de agua. Esto no puede quedarse seco. No puede quedarse seco. Siempre tiene que estar húmedo. Y cada cierto tiempo, cada una o dos veces a la semana, usted me va a estar moviendo este compost. Para que se airee. Y para que también, pues si tiene algún mal olor, pues al remover toda esta materia orgánica, al airearse. Entonces ya los malos olores no se van a estar produciendo. Y la terminamos con una capa de tierra negra. Yo les decía que yo aquí tengo de la tierra de hoja que he estado haciendo. Que también me viene. Pero de maravilla. Si usted no tiene, entonces. ¿Por qué lo sellamos con esta capa de tierra? Una que nos sirve para activar más rápidamente este compost. Y otra porque si usted tiene materiales de su cocina descomponiéndose ahí, aunque sean vegetales y frutas, pues las moscas van a querer llegar ahí. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que entre más selladito esté esto, mucho mejor. Esto una vez que lo tengamos ya aquí listo, le vamos a echar una cantidad de agua. Para que esté... Como ven ustedes, miren qué bonita está esta tierra de hojas. Crúcese de ahí por el video, pase por el video, suscríbase. Y mire cómo estamos haciendo esta tierra de hojas, mire qué bonita está. Entonces con esto está sellado, le ponemos un tapón a las moscas. ¿Verdad? Aunque esto luego lo vamos a estar removiendo. Pero si sale a la superficie un poquito más de materia que pueda jalar moscas, entonces usted me le va a estar poniendo una capita de esto siempre. ¿Verdad? Y remojándolo una o dos veces por semana según como esté su... El clima en su ciudad. Otra cosa importante, si usted ve que se están acercando hormigas, entonces necesita un poquito más de agua. Si usted ve moscas, entonces me lo tapa bien. Esto lo vamos a dejar... Una vez que lo reguemos, lo vamos a dejar en un lugar donde le dé sol. No necesariamente todas las horas de sol del día, sino que pues que le dé unas cuantas horas de sol porque esto necesita estar caliente. El calor activa todo este compost para que se vaya degradando, para que se vaya transformando en esa materia que usted y yo necesitamos para nuestras plantitas. La primera vez podemos echar suficiente agua porque necesitamos que todo esté húmedo. Ya luego va a ser solo lo necesario que le vamos a estar poniendo para que no esté seco. Recuerden que esto va a estar tapado. Aquí donde está, ya dentro de poco le va a empezar a dar sol varias horas y va a necesitar que esto esté caliente también para que vaya haciendo ese proceso. Ustedes ven, pues aquí está escurriendo. Y eso que vaya escurriendo, cuando vaya haciendo su proceso natural, lo vamos incorporando de nuevo. Así que esto ha sido todo por hoy. Cuídense por favor, cuídense mucho. Cuídense ustedes, cuídense a sus niños. Protéjanse en este tiempo tan complicado que estamos. Y reciban siempre muchas bendiciones. Y será como les digo siempre, hasta la próxima.